Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 3 de noviembre Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 9 Cuando Dios promete algo, puedes estar seguro de que espera hacer exactamente lo que prometió. Temo que la iglesia ha llegado a un punto en el que apenas si esperamos algo de Dios. Marta, por ejemplo, la del Nuevo Testamento, creía que su hermano, Lázaro, resucitaría en el gran día, pero no creía que el Señor le hará resucitar en ese mismo momento. Tendemos a postergarlo todo para el futuro. Eso se llama escatología, y es una palabra importante para indicar la falta de fe. Escatología es el término teológico de las cosas futuras, del fin de los tiempos. Observo que la escatología se ha convertido en un cesto de basura en el que echamos todo lo que no queremos creer. Creemos en los milagros, pero escatológicamente como algo que sucederá allá en el futuro. Creemos que el Señor sanará a los enfermos, pero luego, algún día, creemos que el Señor se manifestará ante los hombres, pero que lo hará en el próximo milenio. Así que, ocultamos todo eso y seguimos con nuestros asuntos. Eso es escatología. Creemos que Dios bendecirá a Abraham, y creemos que bendecirá a los judíos en el futuro. Pero tenemos una linda excusa para no esperar que nos bendiga en el ahora. ¿Anhelas la plenitud de la bendición del Señor en tu vida y en tu corazón este día? Reclama la promesa de tu Padre. Acércate de acuerdo a su palabra, como les fue de bendición a tantos antes de ti. Lelia Morris Oremos, mi Padre Celestial, tantas veces he postergado para el futuro lo que anhelas darme hoy. Que sea este día en que haga mía tu promesa para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.